Para la niña más linda del mundo, esto es para ti Salud Sánchez y su cadencia internacional Y el saludo es para el buen amigo Jerry Cruz Azteca Tepe, ¡Gózala! Corré corriendo el mundo sin tu amor Porque tú ya no quisiste ser mía Camino con fe de encontrar a alguien que pueda curar A mi alma que quedó toda lastimada Yo no entiendo por qué cambiaste tanto mi amor Porque de pronto tú ya no me querías Si juraste amar sin lastimar Y resulta que ahora ya no estás Qué triste realidad la que hoy vivo Por no estar contigo Y yo llevo el corazón herido Cuánto me ha dolido En no estar contigo En mi camino Busco un nuevo cariño Que me pueda curar A mi corazón herido Francisco Silva Y Cristian de la Cruz Oye, qué sabor Los jefes de la comunidad romántica Roberto Ansures Sonido Caneo Hasta San José Hasta San José La Capilla Puebla Esto es para ti Y yo llevo el corazón herido Cuánto me ha dolido Cuánto me ha dolido En no estar contigo En mi camino Busco un nuevo cariño Que me pueda curar A mi corazón herido Familia Sánchez Goza Brato y Michet Ali y Gibran Dilan Sánchez 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 Gracias por ver el video.